Y Manolo Uribe vuelve a indagar en las heridas que abre el terrorismo y sobre todo en sus consecuencias, con una historia de arrepentimiento y muerte lejos del mar, que presenta fuera de concurso en el Festival de Cine de San Sebastián. Una cinta con la que cierra su trilogía sobre el terrorismo de la que forman parte la muerte de Miquel y Días Contados. De nuevo, una relación de pareja extraña y extrema. Es una relación extraña, atípica, un poco desconcertante. Hay una atracción, no atracción fatal como la película, pero sí hay una atracción extraña. Extraña y yo creo que hasta cierto punto de vista comprensible. Es un deseo de venganza por un lado y en un personaje que no en vano lo hemos hecho médico por otro. La historia arranca con el encuentro por azar en Almería de un etarra al que da vida Eduard Fernández y la hija de una víctima, que interpreta Elena Anaya, encantada de poder encarnar un personaje tan complejo. Creo que el personaje de Marina es un personaje muy bonito de hacer, una mujer con un daño muy grande, irreparable, una mujer con una huella del pasado que no se borra, que no se quita. Y que sale a relucir de la forma más insospechada y con consecuencias inesperadas.